Buenas, estamos de vuelta en su programa resumen semanal por Neutral FM. Las deportivas, en las deportivas tenemos unas notas luctuosas, el fallecimiento de Osvaldo Virgil, primer beisbolista firmado por la Mayor Liga, la Liga Mayor muere en Montecristi. También tenemos a Pete Rose que muere, el eminente hitiador que murió en el ostracismo en cuanto a ser llevado al Salón de la Fama. Y el muy destacado Dikembe Mutombo que muere a los 55 años por causas de un tumor cerebral. Eso es en cuanto a las grandes ligas y a la NBA. También tenemos el cambio de equipo de Carl Anthony Towns. Él va a los New York Knicks, sale de su otrora equipo, los Timberwolves, y ahora se encuentra en New York. Ahí va a tener mucho apoyo de los dominicanos que están en la gran urbe. Eso es por una parte. Entonces, la otra parte es la que tiene que ver con el estatus de los equipos de grandes ligas. Y para esto, adelante, Emerson. Bueno, decirte, Renzo, que Osvaldo Virgil, como tú dijiste, nació en Montecristi, y fue firmado en los años 50. Pero él comienza en grandes ligas. Él es el primer dominicano que sube a la gran liga y juega. En 1956 con los gigantes de San Francisco. Anteriormente gigantes de Nueva York. Pero el primero en ser firmado es otro dominicano. Creo que ha llamado Ángel Rubí. Un dominicano. Hubieron dos dominicanos que fueron firmados antes de Cobaldo Virgil, pero jugaron después en la gran liga. Entonces, y decir que Pig Ross era el jugador Renzo más carismático, más admirado en la gran liga por los dominicanos luego de Juan Marichal y de Ulimen. Pero si había un jugador que era fogoso, carismático, como aquí, Guero Diloné de la Saina. Era Pig Ross. Que no era tan rápido, pero de la forma tan entusiasta, tan decidida, y tan valiente que jugaba Pig Ross, daba encanto verlo. Y fue, como tú dijiste, el jugador que más ícone estuvo en grande liga con 4.256. Es un récord. Rompió el récord de Tyco. De todo modo, en la otra parte de la deportiva Renzo West, que estamos ya en una fase de play-offs o serie semifinal en grande liga. Ya hay ocho equipos compitiendo. Están los Yankees de Nueva York compitiendo con Kansas City. Y ellos eliminaron otros equipos. Y ahora vinieron en la fase de play-off. Y van a jugar Kansas City y los Yankees un 5-3. Pero también está lo que es Detroit, los Tigres de Detroit y Cleveland. El Cleveland va a jugar una serie de 5-3 con los Tigres de Detroit. Y los Dodgers de Los Ángeles con San Diego, que son muy rivales. Tanto los Dodgers como los San Diego son muy rivales. Y en toda esa serie de un 5-3, que va a durar una semana más o menos, hay envueltos unos 20 dominicanos. Como ustedes saben, Soto, Juan Soto está ahí. Está Manuel Machado. Está el hijo de Tati. También está dentro de los jugadores que van a competir en esa serie. Es decir, que tenemos una serie muy interesante. De ocho equipos de grande liga, donde van a jugar unos 5-3. ¿El otro punto, Renzo, que tenemos? El otro punto es las internacionales. ¿Cierto? Con las internacionales tenemos primero que nada la presidenta mexicana. La señora Claudia Chembon ha sido posesionada como primera presidenta de los mexicanos. La primera mujer que ostenta esa posición. Y cabe destacar que no invitaron a Felipe VII, al rey. Parece que estamos viviendo como en 1800, que hablamos de rey. Se creó una polémica ahí. Sí, hay una polémica ahí. También tenemos las incursiones de Israel al Líbano. Las muertes que está llevando ese país hacia esos países aledaños. Y que también tienen un conflicto con él, territorial y cultural, si se quiere. Muchas muertes en los primeros días de la semana que ya ha transcurrido. Aparecieron unos 40, 50 muertos. Y hay un drama social de personas caminando como hacia otros territorios vecinos. Entonces está también Irán, que está tratando también de ponerle armamento de largo alcance. Pero los israelíes tienen una especie de un escudo protector que a todos los... Las balas de largo alcance ha logrado destruir en el aire. Eso es el acontecer en cuanto a guerras. Las guerras siguen, Rusia y Ucrania. Y el mundo entero está en vilo. Otro asunto que también conmocionó durante la semana pasada fueron las muertes por producto del ciclón que pasó por los estados sureños de los Estados Unidos. Hay alrededor de 200 y algo de muerte, mucha desolación, muchos daños económicos. Y realmente un ciclón nosotros que conocemos por la región en la cual vivimos realmente golpea muy duro a los países cuando esos complejos fenómenos atmosféricos tocan nuestras fronteras. Realmente es una situación muy caótica y vemos que los Estados Unidos en este caso han sido muy golpeados. Hasta ahora eso es lo que tenemos en la parte internacional. En el caso, una partecita ya para terminar la internacional. En Haití anoche, ayer, 70 muertos. La banda protagonizaron contra un pobre pueblo haitiano. Esa banda que está acribillando, ahorcando, atracando, violando. Ayer hubo 70 muertos en una sola acción de una banda nueva que hay en Haití. En la carretera que va de la capital hacia otra ciudad en Haití. 70 muertos. Un hecho que apareció hoy en primera página en muchos periódicos. Que dice ya la situación de un estado catastrófico, un estado que está en abandono. Un estado que no ha estado ni en acción, sino una masa de gente sin derecho. Una masa de gente llena de miseria y llena de injusticia. Y abandonada por los grandes capitales internacionales. Y que de una u otra manera, cada día que pasa algo grande así, empata más en lo que es la posibilidad de un país civilizado. Y eso afecta mucho más también al pueblo dominicano. Porque cuando pasa eso, mucha más gente viene de inmigrante hacia esta parte de la isla. Bueno, finalmente agradecemos su sintonía y esperamos que para la próxima semana estén con nosotros Renzo Delgado y Emerson Abreu.